Hola queridos hermanos del Casa de Oración y todos los amigos y hermanos que nos acompañan a través de este medio que el Señor los bendiga abundantemente bueno, hoy día vamos a continuar con el estudio del Pastor Ray Vanderlam para que el mundo sepa y bueno, recuerde que no va a estar siempre estos videos así que si los quiere ver, aproveche y véalos mientras estén públicos en Youtube usted ya sabe que si quiere verlos también en la página puede ver algunos en la página Enfoque de la Familia los otros ya no, los otros son pagos no todos están libres así que bueno hermanos, vamos a orar y vamos a ver la serie de esta hermosa serie de Ray Vanderlam Padre te damos gracias Señor por permitirnos muchas gracias te damos por permitirnos Señor poder estudiar tu palabra poder tener estos recursos Señor te damos muchas gracias por todo lo que tú nos das te pedimos que tú uses Señor esto que vamos a ver ahora, esta serie para Señor renovar nuestra fe renovar en nuestro corazón la presencia tuya Señor a renovar Señor el deseo de leer tu palabra de guardarla, de orar Señor de ser fervientes en espíritu te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y te entregamos todo en tus manos amén y gracias a Dios bueno, vamos a ver y después no se vaya que vamos a orar después de terminar el deber la serie para que el mundo sepa vamos a orar y que vamos a orar después de partir el resto de la historia He querido ver el arco de Tito desde hace muchísimo tiempo. Hoy tuve esa oportunidad. Impresionante, ¿verdad? De hecho, se ha convertido en el modelo de los arcos de la época antigua aquí en Roma y luego alrededor del mundo. Fue construido por el emperador Domiciano en el 81 u 82 de C, en honor a su hermano Tito. El que venció al pueblo de Israel en la revuelta, aquel que destruyó el templo de Jerusalén. La mayoría de la gente lo sabe porque esculpidos en uno de los paneles están algunos de los objetos capturados en esa guerra. La menorá del templo, un relieve famoso. La mesa del pan de la presencia. Y las trompetas de oro que se usaban en el templo. Pero yo quería verlo por otra razón también. Ahí en el centro del arco, en el panel central, se encuentra en relieve un busto de Tito, ascendiendo al cielo en un águila. Así era como los emperadores romanos reclamaban su autoridad. Es decir, basándose en la ascensión o la deificación de los que iban antes que ellos. En cierto sentido, Domiciano reclamaba ser el domicio divino por la ascensión de su hermano. Pero en la misma época, un poco antes de hecho, hubo otro relato de una ascensión. Me gustaría que fuéramos allá, porque en algún momento, las historias de esas dos ascensiones van a encontrarse justo aquí, en Roma. Acompáñenme. Vamos a ver. En un futuro cercano, esperamos ir a Grecia, siguiendo las pisadas de las sandalias empolvadas de Pablo. Y vamos a visitar lugares como Filipo, Tesalónica, Atenas y Corinto. Vamos a descubrir allí ciertas cosas que él dijo y que dejó muy conmocionadas a las personas. Una era que Jesucristo había resucitado de la muerte. Eso impactó a la gente profundamente. Ellos entendían que si alguien resucitaba de la muerte, algo grande estaba ocurriendo, porque no estaban acostumbrados a que pasara eso en sus religiones griegas o en su teología griega. Nadie había pensado eso. Así que debemos observar el trasfondo de toda la idea de esas enseñanzas inesperadas, una de las cuales es la resurrección. Ahora estamos en un lugar llamado Kirbet Badrath. Y aquí se encontró una tumba del primer siglo de un estilo romano. Aparentemente una muy parecida a aquella donde Jesús fue enterrado. Por ejemplo, la tumba está escarbada en la roca, literalmente sacada de la montaña. Hay algunas paredes de piedra que sellan diferentes cámaras para los cuerpos, pero la tumba en sí es de la misma roca, lo cual nos dice al instante que era de una familia adinerada. Debe haber costado mucho dinero hacer una tumba así. Primero, la tumba de Jesús le pertenece a un hombre adinerado. De hecho, Jesús fue el primero que fue enterrado allí. Segundo, la puerta es muy pequeña. Esta tenía un arco decorativo muy hermoso. Aquí vemos otras piezas y luego la piedra rodante, por supuesto. Pero el dintel de la puerta interna está aquí. Así que la altura de la puerta es solo de esta altura. En otras palabras, tenías que agacharte para mirar adentro. Y eso fue exactamente lo que los discípulos hicieron al llegar a la tumba de Jesús. Tuvieron que inclinarse, así que pudo ser igual a esta. Tercero, tiene una piedra rodante. Grandísima. Recuerden que las mujeres se preguntaban cómo iban a mover la piedra debido a su tamaño o porque había sido sellada por Pilato. Y luego está la cámara donde los lamentadores se reunirían los siete días de Shiva, como le llaman. Siete días sentados, en silencio y dolor. Hay una cámara para ello y ese hubiese sido el lugar donde los soldados probablemente guardaban la tumba de Jesús. Y en lo que más se parece es que, al igual que la tumba de Jesús, claro, esta está vacía. No hay nadie aquí. Y eso debe hacernos alabar a Dios y decir aleluya, lo cual es muy importante. Ahora, en la mentalidad judía, hay un patrón que podemos ver. Si lo piensan de esta forma, Jesús vino a Jerusalén el día en que el Cordero era elegido para la Pascua. El Domingo del Ramos, como lo llamamos en los círculos cristianos. Él fue crucificado el día de la Pascua. Enterrado durante la festividad del pan sin levadura. Y resucitó en la festividad de las primicias. Ese calendario de Dios, que había sido establecido mucho antes en el monte Sinaí, es el patrón de lo que Jesús estaba haciendo. Murió como el Cordero de Pascua. Elegido el día en que el Cordero se elegía. Fue enterrado durante los panes sin levadura, cuando todos pedían que las semillas germinaran y surgieran de la tierra. Y resucitó durante las primicias. Pablo dice como las primicias de aquellos que resucitan de la muerte. Ahora hay algo extraño en el pasaje de Mateo. Escuchen como Mateo describe el momento de la muerte de Jesús. En ese momento, cuando Jesús entrega su espíritu, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús, después de la resurrección de Jesús, entraron en la Ciudad Santa y se aparecieron a muchos. Ese es un pasaje extraño. No lo oyen en las predicaciones ni se menciona a menudo. No estamos muy seguros de su interpretación. ¿Y esa gente tuvo que morir otra vez? Pobres, murieron dos veces. No lo sé. Pero hay una conexión judía. Si Jesús resucitó en las primicias, como el primer fruto. Las primicias eran la fiesta cuando se traía la primera cosecha de la cebada a Jerusalén. Y decían, Dios, aquí está todo lo que tengo. Si hay una tormenta, me quedaré sin nada, pero te doy lo poco que tengo. Es la prueba de que crees que Dios te dará el resto. Así que si Jesús es el cumplimiento de las primicias, Él tiene que traer una ofrenda. Él va a traerle algo a Dios, como diciendo, estos son los primeros frutos de la cosecha. Jesús resucita de la muerte, y luego todas esas personas que han sido resucitadas aparecen. Noten que no se mostraron el Viernes Santo, el día en que Jesús murió. Esperaron hasta la festividad de las primicias para mostrarse como los primeros frutos. En otras palabras, algo estaba ocurriendo. Es casi como si el nacimiento de la vida eterna comenzara el domingo de resurrección. No es solo que ese día es la garantía de que resucitaremos. Así será. Yo planeo salir de mi tumba algún día, si Dios quiere. No es solo que su resurrección acabó con el arma más grande que el maligno tenía. Eso es cierto. Pero la resurrección es una forma de decir que la nueva creación ya empezó a emerger. Las personas estaban volviendo de la muerte. El caos se convertía en shalom. Y es como si Dios estuviera enviándonos una invitación que dice, quiero que vivan, como si la vida eterna ya ha comenzado. Trátense el uno al otro como si ya estuvieran en el cielo. Sé que todavía hay maldad aquí. Este mundo no está regenerado aún. Pero vivan como si la resurrección ya ha ocurrido. Pablo le escribe a los colosenses y les dice, ustedes fueron sepultados con él en el bautismo y también fueron resucitados mediante él. Y creo que su implicación era, actúen así. Como si la vida eterna ya ha comenzado. Y por eso es que cuando Pablo llega a Atenas o a lugares similares y dice que Jesús resucitó de los muertos, la gente sabía que había ocurrido un cambio en el mundo, si era verdad. Y eso hacía que los gobernantes se pusieran nerviosos. Los sacerdotes corruptos de Jerusalén estaban muy nerviosos porque si la gente resucitaba, el mundo iba a cambiar y nos gusta como está. Herodes estaba nervioso. Hasta decapitó a Santiago. Y creo que el libro de los hechos termina con la implicación de que el César estaba nervioso. Porque si la resurrección es genuina, el orden mundial va a cambiar. Y a mí me gusta controlar este mundo. Así que creo que la resurrección es una invitación de Pablo. De cómo espera él que viva la gente de Dios. Como si la explosión del shalom, que llamamos vida eterna, aún naciente, ha comenzado. Hay otro evento en la época de Jesús aquí en la tierra, que va a tener un efecto sorprendente en los griegos de toda Grecia. Vamos, vamos a ver. Gracias. 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 Jesús salió de la tumba en las primicias. Gracias. Gracias. Jesús. 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 Dios. Jesús. Dios. Dios. Jesús. 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 Dios. Jesús. Dios. 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 . Dios. 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 Y dirigirse a un mundo quebrantado. Vivir como si Dios fuera su rey. Mostrarle al mundo cómo son las cosas cuando Dios está a cargo. Creo que la capacitación de Jesús a los discípulos esa última semana fue para decir, vuelvan a la misión, el reino de Dios. Quiero que sepan que Dios está tomando el control. Él está a cargo ahora. Y en medio de eso viene su enseñanza, la cual conocemos muy bien. Jesús dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Y qué significa? Que soy el rey. Estoy a cargo ahora. No que algún día lo seré. Lo soy. Toda autoridad se me ha dado. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Te refieres a los gentiles? A todas las naciones, dije. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿ellos tienen que creer? Exactamente. Bautizándolos y enseñándoles a obedecer. ¿Por qué a obedecer? Así se salva uno. No, eso es por gracia. Que obedezcan. Porque yo quiero ser el rey. Y cada persona que aprenda a obedecerme, en tanto crean en mí por fe, cada persona que llega a obedecerme, en esa situación yo soy el rey. Así que vayan. No solo a convertir, que es absolutamente necesario. No solo para persuadir a la gente a creer intelectualmente. Eso es importante. Capaciten a las personas para que yo pueda ser rey de sus vidas también. Y persona por persona, momento a momento, extender mi reino. Bueno, les haré una pregunta. ¿Cuál es el evento en el pensamiento cristiano que se asocia con la llamada Gran Comisión? ¿Qué evento en la vida de Jesús? La ascensión. Así que, Él debió haber enseñado eso en el Monte de los Olivos. ¿Cierto? Se equivocan. Siempre lo conectamos con la ascensión. Pero Mateo dice que ellos fueron a la montaña en Galilea, donde Jesús les había dicho que fueran. Y cuando Él se apareció, les dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer. La Gran Comisión no está vinculada con la ascensión. Precede la ascensión. Y fue a unos 209 kilómetros al norte de aquí. Él hace que ellos caminen 209 kilómetros para darles una comisión en 30 segundos. Y luego los hace caminar de regreso 209 kilómetros. Y al parecer, Jesús ya no tiene que seguir caminando más. Ahora, no estoy seguro de por qué algunos han sugerido que es porque Él quería llevarlos a donde Él los había capacitado para ser discípulos. Y decirles, ahora háganlo, como yo lo hice. Muéstrenles, diríjanlos, enseñenles, restáurenlos, aliméntenlos, atraiganlos a mi reino, para que paso a paso, momento a momento, persona por persona, el reino de Dios se desarrolle. Me gustaría sugerir que, mientras vemos la Gran Comisión como el gran llamado a los cristianos, y creo que lo es, en realidad no es más que una extensión de lo que Israel recibió en el Sinaí. Obedézcanme, soy el rey ahora, Dios les dijo. Muéstrenme al mundo como un reino de sacerdotes. Muéstrenle al mundo lo que soy. Demuéstrenles cómo es la vida cuando Dios está a cargo. Y con el tiempo, toda rodilla se doblará. Y toda lengua confesará quién soy. Cuando ustedes den a conocer mi nombre, hazlo, Israel, Jesús los trae aquí. Y el único cambio sustancial en esa misión, en cierto sentido, es que ahora tienen que ir a todo el mundo, en lugar de simplemente quedarse en esta tierra. El Mesías ahora está aquí, así que ellos conocen al rey más personalmente. Pero la idea de ampliar el reino de Dios, haciendo discípulos que crean en Jesús y que le obedezcan, es la misma misión que Israel recibió en el Sinaí. Después de 40 días de instruirles acerca del reino de Dios, Lucas dice lo siguiente en el libro de los Hechos. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, ¿Señores, ahora? ¿Cuándo vas a restablecer el reino de Israel? En otras palabras, eres el rey. Sí, resucitaste de la muerte. Toda la autoridad es tuya. Es ahora cuando Israel va a tener su reino. Vamos a ver cómo toda rodilla se doblará ante nuestro gran Dios. Ahora, en un estilo clásico de Jesús, no responde su pregunta. Ellos quieren un calendario. Vamos, cristianos, todos queremos calendarios. Todos tratamos de descubrir cuándo regresará Dios. Tenemos calendarios detallados. Jesús dice, no hay calendario. Ustedes no sabrán los tiempos ya designados por mi Padre, por su autoridad. Él está una agenda. Dejen que Él se preocupe por el tiempo. Dejen a Dios decidir cuándo va a hacer lo que va a hacer. Ustedes, aquí está su misión. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén, como en toda Judea, y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esa es su agenda. Encárguense de ella. Pero inmediatamente después de enseñarles esto, vienen estas palabras. Habiendo dicho esto, que serán sus testigos, o sea, su misión, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Déjenme volver al evangelio del mismo escritor, Lucas. Después los llevó Jesús hasta Betania. Allí alzó las manos y los bendijo. Sucedió que, mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos entonces lo adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo, alabando a Dios. Jesús ascendió. Ellos se convirtieron en testigos de un momento dramático que pienso que el cristianismo ha ignorado largamente, al menos en esta época. La ascensión. Es de lo que pudieron ser testigos más inmediatamente. Es lo que ellos vieron de inmediato después de haber recibido la comisión. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, hemos clamado bellamente que justo como él se fue, volverá. Hermanos y hermanas, él vendrá otra vez. Pero si nos limitamos a eso, creo que ignoramos una gran parte de lo que somos testigos. ¿Lo ven? Hay un paradigma. Si soy judío, creo que mi pensamiento va al libro de Daniel. ¿Por qué? En el libro de Daniel, este profeta tiene una visión de cuatro bestias malignas que salen del abismo y comienzan a crear caos en la vida del pueblo. naciones como Daniel las llama imperios, malvados y malignos imperios, bajo las garras del maligno, que trae consigo caos al mundo quebrantado de Dios. Hemos hablado de los cuatro imperios. Probablemente Roma era uno de ellos. pero entonces, ¿recuerdan? Uno tenía la apariencia del Hijo del Hombre, un título que Jesús a menudo usaba para sí mismo. Se sentó a la diestra del que estaba en el poder y venció y juzgó a las bestias y luego gobernó la tierra. Para el judío, la oficina central del jefe de la tierra está en el cielo. Jesús no solo fue al cielo para regresar después algún día. El que está en el cielo está gobernando la tierra ahora. Estoy a cargo, nos dice Jesús. ¿Y cómo saberlo? Porque yo soy el Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios mismo. Y yo soy Rey ahora. Y no creo que ellos volvieran a Jerusalén regocijándose en el templo con sus panderetas solo porque pensarán grandioso volver algún día. Bueno, tal vez lo pensaban. Más bien regresaron contentos porque decían, Él ha tomado el reino. El Rey ya ha llegado. Es hora de hacer algo al respecto. me pregunto si vieron las nubes oscuras en el horizonte. ¿Pueden verlas? lo ven? En este mundo al que Jesús los enviaba estaba cambiando en su día. En el 44 hace, un hombre llamado Julio César fue asesinado. Poco después de su asesinato un cometa apareció por siete noches seguidas. El senado romano y su hijo adoptivo, su sucesor octaviano, Augusto César, como lo conocemos, declaró oficialmente que era el alma de Julio César ascendiendo al cielo para sentarse a la diestra de Zeus. Y eso lo hacía el hijo de Dios. Por lo tanto, Octaviano era el hijo de Dios en la tierra. Hubo otra ascensión. ¿Y quién ascendió? ¿Su título oficial? Señor, ustedes tal vez no sabían que esa ascensión significaba que el que estaba en el cielo gobernaba sobre la tierra porque esa es la oficina del jefe, pero el mundo romano lo sabía. Así que la ascensión es una dramática forma de decir sean testigos del hecho de que tengo el control de las cosas. Quiero recuperar este mundo quebrantado. Cada centímetro nada le pertenece a ninguna de estas bestias malignas o al maligno que está detrás de ellas. Recupérenlo. Recupérenlo un centímetro a la vez. Cada vez que obedecen a Dios, cada vez que deciden no desobedecer a Dios, están quitándole un centímetro al maligno. Un momento, una situación, una familia, una parte de su negocio, y cada vez que deciden no hacer lo que Dios quiere, están cediendo un centímetro. Y en tanto que otros miran cómo el shalom surge, cuando ponemos en práctica la voluntad del Padre en nuestros matrimonios, nuestros negocios, nuestros hogares y en todo lo que hacemos, ellos pueden saborear ese shalom y podrán doblar sus rodillas y llamarlos su rey también. Jesucristo es el Salvador, amén, Jesucristo es el rey, y oye mundo, así se vive bajo el rey. La Biblia dice que ellos regresaron a Jerusalén con gran alegría y estaban continuamente en el templo alabando a Dios porque el rey estaba en su trono y esperaban la venida del espíritu de poder que Jesús les había mencionado. Vengan, vamos a ver. en el bueno, queridos hermanos, como siempre, fantástico la serie, las enseñanzas de Ray Van der Lamp, ahora vamos a orar, tengamos en mente lo que hemos aprendido, el control, el poder, lo tiene el Señor, Él es Señor, nadie más que Él es absoluto, soberano de todas las cosas, así que bueno, vamos a aclamarle a Él porque Él tiene el control de todo y Él puede hacer lo que Él quiera. Vamos a orar, vamos a hablar con Él. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Pueblo, todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Dios el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo, Dios con sonido de trompeta, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham, porque de Dios son los escudos de la tierra, Él es muy exaltado. Oh, bendito Dios y bendito Rey, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, nosotros te queremos pedir en este momento que escuches nuestras oraciones, Padre Santo. Ten misericordia de nosotros, todopoderoso Rey, nosotros bendecimos, alabamos, glorificamos tu nombre y te reconocemos como Rey de todas las cosas, de todas las cosas, Señor. Tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Padre bendito y Rey amado, queremos suplicarte y pedirte, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos renueves, Señor. Quita de nosotros, todopoderoso Rey, todo aquello, Señor, que a ti te desagrada. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad, Señor, tu voluntad en nosotros de la misma forma, Señor, con el mismo fervor, con la misma obediencia, Señor, que se hace en los cielos, que así la hagamos nosotros, Señor. Oh, Padre Santo y Dios amado, te pedimos, Señor, que seamos personas de oración, Señor, que leamos tu palabra, que la meditemos, que busquemos y luchemos por crecer en la fe, Señor. Padre, como dice tu palabra, el que quiera venir en pos de mí, niegue y sea así mismo, cada día tome su cruz y sígame. Así queremos hacerlo nosotros, Señor. Queremos vivir para ti, para ti que has ascendido a los cielos, para ti que reinas desde la eternidad y por la eternidad. Para ti queremos vivir, Señor. Señor, que no estemos especulando con el pecado, que no estemos, Señor, tratando de usar la gracia, Señor, para pecar, Señor, para hacer concesiones al pecado en nuestras vidas, sino que entendamos perfectamente que la gracia que tú nos ofreces, Señor, no sólo perdona, sino santifica, que no solamente restaura, sino que da crecimiento, Señor. Oh Padre Santo y Dios bendito, ven, Señor, a encender el fuego de tu Espíritu en nuestros corazones. Haznos ardiente, Señor, para ti, todopoderoso Rey, en el nombre de Jesús. Cambia, Señor, cambia nuestros hábitos, cambia nuestro carácter, cambia nuestro corazón, cambia nuestro ser, Señor, cámbianos. Haznos sedientos y hambrientos de justicia, Señor. Señor, que seamos llenos, controlados con tu Espíritu Santo, Señor, controlados, llenos, Señor, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, oh Todopoderoso Rey y Todopoderoso Dios amado, bendícenos, Señor, obra a través de tu presencia en nuestros corazones. Padre Santo, que seamos personas que andemos en el primer amor, Señor, que no perdamos el primer amor como lo perdió, Señor, la Iglesia de Éfeso. no, Señor, sino que nosotros seamos realmente adoradores tuyos, Señor, en todo momento. Oh, Señor, te pedimos que nos libres de ser una Iglesia, Señor, como de la odisea, Señor, que se consideraba rica en sus propios recursos y no reconocía su dependencia a ti, Señor. No queremos que nos digas, Señor, que somos personas desnudas, ciegas, miserables, no queremos eso, Señor. Cámbianos, transformanos, Señor. Que entendamos, Padre Santo, en qué tiempo nos ha tocado vivir, Señor. Que entendamos qué tiempo nos ha tocado vivir y que estemos, Señor, a la altura de las circunstancias, Padre. Que entendamos, Señor, que es muy posible, Padre Santo, que se inicie una gran persecución a tu iglesia, Señor. Que entendamos, Señor, que es muy posible, Señor, que nosotros seamos discriminados o perseguidos de una forma en Occidente que antes no lo habíamos sido, Señor. Padre, que entendamos qué dimensiones en dónde estamos parados en este momento, Señor. Ya, Señor, hay organizaciones mundiales que están diciendo que nosotros prácticamente estorbamos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que nos despiertes. Despiértanos, Señor, porque tu palabra es clara, Señor. El que permanece hasta el fin, ese será salvo, Señor. ¿Quién es salvo, Señor? ¿Quién vence al mundo sino aquel que ha nacido de nuevo, Padre? Por eso te pedimos, Señor, si nosotros pensamos que te estamos siguiendo, pero lo que estamos siguiendo es una religión y no a ti realmente, si nosotros no hayamos nacido de nuevo, te pedimos que nazcamos de nuevo. Te pedimos, Señor, que salves nuestras almas, Señor, que enciendas nuestros corazones. Oh, Padre Santo y Dios amado, yo te pido por toda la congregación de los queridos hermanos que nos están viendo ahora, yo te pido por ello, Señor, si hay alguno que está viendo este video o va a verlo más adelante, Señor, y es una persona que no es salva, yo te pido, Señor, para que la salve, Señor, salva a esta persona, que esta persona realmente se arrepienta de sus pecados, renuncie a ello, se aleje de ello, Señor, y se llene de tu Espíritu Santo, Señor. Señor, Dios, haznos entender y dimensionar lo que significa el pecado para ti, Señor, y haznos entender y dimensionar correctamente lo que tú nos estás ofreciendo, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, aviva tu obra en estos tiempos, en nosotros, Señor, en nuestra congregación y en todas las congregaciones del mundo, Señor, aviva tu iglesia, porque, Señor, tú sabes por qué nos has puesto, Señor, para vivir en estos tiempos, tú sabes, Señor, muy bien para qué, Señor, estamos viviendo en esta época, porque tú tienes altas expectativas, Señor, sobre nosotros. Entonces, Padre, que nosotros no defraudemos, Señor, lo que tú esperas, Señor. Tú nos has dado poder, el mismo poder, Señor, que tú tuviste cuando andabas en esta tierra, nos has concedido a nosotros a través de tu Espíritu Santo. Padre, que nosotros dimensionemos esto, Señor, y que este poder, Señor, se manifieste en nosotros a través de vidas piadosas, vidas consagradas, vidas llenas de amor, llenas de bondad, llenas de solidaridad, vidas, Señor, intercesoras, vidas, Señor, que profundicen en tu palabra, la estudien, Señor, o todopoderoso. En el nombre de Jesucristo, obra, Señor, poderosamente nuestros corazones, transformanos realmente. También te queremos pedir, te queremos pedir, Señor, por todas las personas, Padre Santo, en nuestra congregación o que nos están escuchando o van a ver este video que están enfermas para que tú sanes sus cuerpos, sana sus cuerpos, sus emociones, emociones, Señor, sana, Señor, sus almas, sana, sana, dale sanidad física, Padre, física, pero también espiritual, dale sanidad, Señor. Todopoderoso Rey, yo te pido y te ruego que ahora toques a esta persona y la sana, el Señor. Manifiesta tu gracia conforme a tu consejo eterno, conforme a tu sabiduría, te pido, te pido, por aquellos que tienen problemas en sus relaciones familiares, que tú estés tocando sus vidas ahora, Señor, toca sus vidas ahora, tócala, Señor, en el nombre de Jesucristo, toca esas vidas, Padre, toca esas vidas, Señor, y que sus relaciones familiares sean restauradas, sanadas, Señor, te pedimos, Señor, por aquellas personas que tienen problemas financieros, Señor, dale, Señor, suple sus necesidades en el nombre de Jesucristo, suple sus necesidades, Señor, suple sus necesidades, Padre, toca sus corazones, Padre, en el nombre de Jesús, oh Todopoderoso, suple todo lo que ellos necesiten, toca sus vidas, ordénala, Señor, en el nombre de Jesús, dale de tus provisión, Padre, Señor, nosotros te alabamos con todo el corazón, Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y te damos gracias, gracias por todo lo que nos da, Señor, Muchos de nosotros tenemos mucho más de lo que necesitamos, gracias, estamos agradecidos, Señor, ¿Cuántas personas, Señor, no tienen casa, no tienen ropa, no tienen que comer, no tienen que tomar? Te damos gracias, Señor, muchas, muchas gracias por todo lo que tú nos das, bendito Dios, bendito sea tu nombre, Santo de los Santos, muchas gracias por todo, gracias por tu persona, gracias, Señor, por tu bendito Hijo, gracias, Señor, por tu bendita palabra, Señor, gracias por tu bendito Espíritu, por tu creación entera, gracias, te damos, Señor, muchas gracias, y te entregamos nuestra vida en tus manos, Señor, Señor, pon la carga de oración que nosotros debamos tener en nuestros corazones, Señor, que nosotros te adoremos como tú eres digno de ser adorado, para que, Señor, nuestra relación, nuestro amor por ti se despierte cada vez más, crezca cada vez más, Señor, gracias, todo poderoso, en el nombre de Jesucristo, Amén. Bueno, queridos hermanos, ha terminado la reunión, recuerden que el domingo vamos a estar a las 19 y 30 horas, los miércoles 20 y 30, domingo 19 y 30, recuerden, así estemos todos juntos orando, no deje, si usted puede estar en ese horario, usted esté en ese horario para ver, no deje para después verlo, porque precisamente la intención de hacer estas reuniones vía online es que no juntemos todos a orar al mismo tiempo, por eso, yo, hermano, le motivo, le exhorto a que esté junto a todos nosotros orando, clamando al Señor y más en estos tiempos, en el próximo, este domingo vamos a hablar también un poco de estos tiempos y de qué actitudes y qué forma de hacer las cosas, de ver la vida debemos tener según lo que la palabra nos enseña, te mando un abrazo enorme y que el Señor los bendiga a todos, chau, nos vemos. Amén. Amén. Amén.